Muy buenas amigos gamers, estamos en el juego Star The Wally, vamos a conseguir el tema del super pepino, ¿vale? No confundir el super pepino con una legumbre, una verdura, un vegetal, es técnicamente un pescado un poco extraño, es un recurso bastante raro de encontrar en el juego. Tengo que decir que antes de empezar al tema de la búsqueda de este pescadito, tenéis que subir bastante el tema de lo que sería la pesca, ¿vale? No podéis buscarlo con los niveles bajos de pesca porque no lo vais a encontrar. Bien, cuando vayáis a pescar este pep tenéis que tener en cuenta que hay varias cosas para el tema de conseguir pescarlo, ¿vale? Una es el tipo de caña, si es que la caña es buenita, pues tendréis más posibilidades de pescar y necesitaréis menos niveles de pesca, ¿vale? Si tenéis un alto nivel de pesca, en realidad una caña más o menos normalita también la podéis utilizar. Pero yo recomendaría que tiraseis por una caña buena y que así no tendréis que utilizar tanto nivel de pesca. El corso trampa es una opción que tenéis como parejo de pesca y hace que los peces escapen más despacio cuando no recogéis el sedán. Esto ayuda también en un momento dado a pillar a un pez con más facilidad, ¿vale? Otra cosa que tendréis que tener en cuenta es que la temporada para pescar este pez tiene que ser o verano o otoño, ¿vale? Y siempre tienen que ser desde las 6 de la tarde a las 2 de la madrugada aproximadamente, ¿vale? Como mucho, el muñeco pide sueño. Esto también se puede obtener muchas veces en otros cuerpos de agua, así que no olvidéis revisarlo. Incluso creo que ha habido gente que me han dicho que lo habían obtenido de la basura. Como solo se puede utilizar para ciertas cosas, lo que yo decía era que los ardeanos en un momento dado tiran en carros de viaje, en cubos de basura y cositas así. Por eso es bueno que los reviséis porque muchas veces por registrar un cubo de basura o registrar un carro podéis encontrar el bichito este, el pescadito este. Los superpepinos en realidad solamente se pueden utilizar para algunas recetas en concreto y para regalar en un momento dado a algunos ardeanos. Bueno, el regalo depende de a quien se lo dé, pues a algunos le gustarán y a otros no, entonces hay que tener un poco cuidado a quien se lo vaya a dar. Y no se pueden utilizar en paquetes, ¿vale? Vamos a intentar pescarlo. Bien, lo primero sería que tenemos que ponerle el anzuelo a la caña, que ya lo tengo puesto pero lo voy a quitar para que lo veáis. Tengo dos tipos de caña, ¿vale? El anzuelo a la caña de fibra de vidrio podéis añadir solamente el anzuelo y en el tema de la caña de iridio podéis añadir otro tipo de accesorios que no me acuerdo ahora mismo el nombre que tiene exactamente. Bien, para intentar pescarla vamos a intentar pescarla aquí en las pozas de marea y vamos, lo primero que vamos a hacer, yo voy a coger la caña buena que tengo, voy a quitar esta en un momentito para que no liarme. La caña de iridio, voy a cogerla, se puede hacer también con la caña de fibra de vidrio pero yo en principio me gusta más esta. Botón derecho aquí, botón izquierdo, ahí, botón izquierdo para el anzuelo y botón derecho una vez que los quieras colocar. Ah, sí, sí, justamente. Perfecto, entonces bien, podéis poner el anzuelo o el corso para que no escape, el corso trampa, no sé cuál sería mejor pero bueno voy a intentarlo primero con el anzuelo y si no funciona con el anzuelo ya me iría al corso trampa. Perfecto, muy bien, pezol. Bueno, vamos a poner el corso por si acaso, ahí, espérate que si me equivoco no sale bien ahora, muy bien. Está puesto el corso, el corso haría que el pescado no pudiese escapar tan rápidamente, por algo le llama corso trampa. Bueno, hemos conseguido superpino. La idea principal de este tema es que necesitáis tener control sobre el tema de la caña. Recordad que el botón izquierdo sube la barra verde y el botón derecho la baja, por tanto tenéis que controlar muy bien ese descontrol que hay moviéndose el pescado para arriba y para abajo. También os recomiendo que hagáis la pesca un día que tengáis suerte, ¿vale? Para eso era uno de los mods que expliqué cómo instalarlo, que te permite saber el día que tienes suerte a la hora de pescar. Bueno, suerte en general, riendo con suerte, que te aparece este iconito y te dice tienes suerte. Bueno, pues superpepino conseguido y por tanto ya sabéis cómo más o menos hacerlo. En principio simplemente eso, utiliza una buena caña con el anzuelo o con alguno de los aparejos especiales de pesca, corzos de calidad o corzos trampa. Normalmente con el anzuelo se debería de poder utilizar y que si tenéis una caña de iridio, pues incluso mejor, o viene mucho mejor. Bueno, pues ya sabéis, dejad vuestro like, comentad, compartid por redes sociales, si no estáis suscritos, suscribíos y activad la campanita. Recordad que tengo mi canal de Twitch, twitch.tv barribein. Y que además podéis apuntar tanto al canal como al grupo de Telegram para el tema de los juegos gratuitos, luteos y cositas así. Venga, nos vemos. ¡Gracias!